Y muy bien, oh por Dios, a ver, ahí está mi hija mayor, hace cuánto, a ver, que no grabamos un video, hace casi un año más o menos, sí, casi un año, año y medio, pongámosle más o menos, en el cual han pasado muchas cosas, este tema de COVID, obviamente a la familia nos tocó fuerte, temas de trabajo, temas de pandemia, temas de todo, que obviamente han impedido que uno siga con el canal consecutivamente, pero ahora vamos a aprovechar este tema de pandemia para renovarnos un poco, y vamos a comenzar a subir videos de nuevos cabros en el canal, así es que este video es para comenzar de nuevo, ya he hecho algunos unboxings, voy a hacer algunos unboxings también de algunas otras cosas que son de mi sobrino, el cual, él se va a armar, digamos, un computador, logró conjuntar la plata con sus papás y sus abuelos para poder armar un computador para él, para estudiar y jugar y lo que sea, y hay algunos componentes que igual son bastante cotizados en el mercado y voy a aprovechar de colarme y hacer un unboxing de eso, pero por el momento vamos a hacer un unboxing de este nuevo micrófono, el cual va a ser el micrófono que yo voy a utilizar para grabar, hacer directos, porque vamos a hacer bastante directos, ya sea jugando, reaccionando, viendo videos, lo que sea, voy a reabrir mi canal de Twitch, vamos a empezar de nuevo a estar en línea, como se dice, eso sí, voy a estar en línea obviamente con mis niñas también, mis niñas van a estar de fondo ahí, lo más probable es jugando conmigo, viendo videos, o jugando entre ellas, así que para que se hagan una idea de que van a estar ahí haciéndose presentes, quiero mandarnos un saludo especial en este video, a mi amorcito que está aquí, que la amo mucho y que me está ayudando con la hija para que yo pueda grabar este video, así que niños, vamos a hacer el unboxing de este nuevo micrófono que es el Red Dragon Blaster WM300, es un muy buen micrófono recomendado por varias personas que saben de audio, no youtubers ni nada, que son personas que conocen de audio y dicen que es un buen elemento, así que primero vamos con la intro y volvemos con el video. Bueno niños, después de la intro vamos a continuar con el video, por supuesto, con el unboxing que tenemos preparado para hoy, que es en este caso el del micrófono, vamos a abrirlo, yo he visto digamos lo que tiene, pero no lo he, por decirlo de buena forma, no lo he tomado, o sea, nunca lo he tocado este micrófono, no sabía decirles cómo se siente en materiales. Como ven ahí, sí mi amor, como ven ahí está el sello de Red Dragon, ya, el cual obviamente cada vez que compran un producto de estos chicos tienen que fijarse de que el sello esté intacto, ya, porque hay veces que el sello está adulterado y ustedes tienen que decirle al vendedor, obviamente, de que el producto no puede venir así, es un simple sello, pero al final es un sello más. Ahí se ve la mano de mi amor, que le va a dar algunos ricos a mi hija mayor, porque mi hija menor está tomando más madera. Así que vamos a abrir el sello, yo a mí me gusta abrir el sello porque no me gusta hacerlo tirar, me gusta abrir el sello porque uno nunca sabe si el día de mañana lo va a vender, lo va a cambiar y ya teniendo la caja original uno puede exigir un poco más, en el sentido de exigir un poco más por el envase y todo eso. Así que vamos a hacer el sello ahí, lo voy a sacar completo, incluso, miren, ahí lo saqué completo y lo voy a dejar por aquí. Ahora, vamos a abrir la caja, esperemos que enfoque esta cosa. Ahí está, esperemos que enfoque, por si acaso estoy usando el Realme 7 Pro, le cambié el teléfono, no sé cómo trae. Y vamos a ver, a ver. Ya. Aquí tenemos lo que trae la cajita, lo primero que trae, obviamente, es las instrucciones, que... Parece una biblia esto. Ya, esto. Sí, parece una biblia, mi amor. Sí. Ya. Tenemos aquí también, sí, claro, el sticker de Red Dragon, que obviamente tiene que hacerse presente en todos lados. Tenemos aquí el anti-pop-up, o anti-pss, que también sirve en algunos casos para... Sí, para que no se... La S no se pronuncie tanto, o no suene en el micrófono. Esto es para esto. Y... Tenemos aquí esto. Oye, esto es de metal, cabrón. Esto es de metal. No, me sorprendió bastante. Esto es de metal, mi amor. Esto no es de plástico comúnmente. Bueno, yo tenía uno, el anterior, que en el que grababa videos donde se veía mi rostro, hermoso, precioso. Yo grababa con ese micrófono, y el soporte era de plástico. Y este es de aluminio. A ver, no me sorprendió, mi amor. Estoy... Ahí estoy enfocando. A ver, miren. Lo voy a pegar con un plástico, pero para que suene... Es de aluminio, aluminio. Eso me gustó. Es robusto, es pesadito, y eso también nos va a ayudar a que el micrófono no tenga tanto... Tanto rebote. Bueno, aquí tenemos ya el micrófono. Vamos a dejarlo a un lado. Vamos a ver qué más tiene. Ya, por supuesto, tiene el cable. El cablecito, el cual es tipo A, tipo B. Tipo A, tipo B, tipo B, ¿cuánto es esto? Sí, mi amor. Sí, también. Ella también opinando ahí de que el cable está bonito. Está bonito, ¿cierto? Sí. Está hermoso. Hermoso. Y aquí tenemos, si no me equivoco, el trípode. Ah, ya, el trípode es de plástico. Aquí ya hay un... Un pero en el asunto, el trípode es de plástico. Ah, pero no creo que sea tan relevante en realidad. O sea, el soporte del micrófono es de aluminio y el trípode es de plástico. Sí, es de plástico. Sí, es de plástico. Ya, aquí tenemos todo. Y aquí está el socio, el micrófono. A ver, vamos a ver qué tal. Viene con una bolsita anti-bolbuja. O sea, de burbuja. ¿La quieres? Bueno, eso sí. Y viene con una bolsita anti-bolbuja y aquí está el micrófono. Oye, déjenme decirles que es bastante elegante. Esa es la palabra. Es acabado en aluminio completo. No, no se está reventado porque viene de Chile. Voy a tener que usar este trípode nomás y vamos a probarlo al tiro, cabrón. Vamos a ver, vamos a armarlo. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar esta cajita. A ver, mi amor. Eso es. Dejamos esto por aquí. Dejamos esto por aquí. Y vamos a dejar esto por aquí. Lo vamos a armar inmediatamente. Ya. A ver, este sería ahí, ¿cierto? Lo metí ya. Bueno, lo introduje. Quedó bien. Yo creo que sería ahí. Y sería ahí. Si escuchan a mi amor pelear o alguna grosería o algo que se le escape es porque está peleando con nuestros perros. Tenemos dos perros que eso no es más desordenados que yo. Ya. Sería ahí entonces esta cosa. Sería ahí. ¿Dónde? Comía. 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 Mira. Ahí sería. Y este lo vamos a tener que emparejar. Oh, qué precioso amor. Y sería ahí la cosa. Ahí quedaría. Ahí quedaría que se ve. Ahí tendría que ser, si no me equivoco. Ese hilo no sé para qué es lo que es. No sé si lo ven ahí. Voy a ver para qué función cumple. Vamos a ponerle el anti-pap-ap-ap. Y ahí. Ahí se ve el micrófono. Una vez que esté encendido, esto se ilumina como por ejemplo lo es los micrófonos de radio. Creo que tengo entendido que los micrófonos de radio cuando están al aire dicen on air. On air. On air. Al aire. Sería en español. Y en ese caso el Red Dragon se ilumina ahí niños. Esa parte roja se ilumina cuando está encendido. Y cuando está muteado se apaga. Ya cuando se mutea se apaga. La ganancia no la vamos a poder revisar porque tengo que primero acomodar todo el computador adentro. Para poder en este caso grabarles algo o ver cómo se escucha. O escuchar cómo se escucha. Dijer el dicho, ¿cierto? Porque hay que escuchar cómo se escucha. Y luego de eso ya obviamente podríamos nosotros sacar una conclusión. De qué tal micrófono es. Este es un micrófono, bueno. Cardioide. ¿Qué quiere decir? Unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se escucha por una parte. Que yo creo que sería esta parte de acá. La parte del front. Porque aquí tenemos el subir y bajar la ganancia. Yo creo que si escuchamos por acá atrás. No va a tener tanto audio nítido. Pero con la ganancia obviamente ya hace de que los audios. O las personas que están un poco más lejos. Se escuchan un poco más cero. O se les entiende en pocas palabras. Así es que, niños. Esto sería el primer unboxing después de largo tiempo. Larga década. Sin subir videos. Estamos regresando de a poquito. Voy a subir la cámara ahí. Y vamos a seguir subiendo algunos videos. Como les comenté yo. Voy a hacer unos directos también. Ya sea jugando LOL. Si es que me da el tiempo. O viendo algunos videos. Reaccionando. Para ver cómo es la influencia de público. Y recuerden que voy a seguir subiendo videos. Voy a tener el canal un poco más activo. A todos los suscriptores que están. Estoy escuchando a mi hija comer papitas. ¿Están ricas las papitas? Están haciendo una sm de rija. Que rico. Les recuerdo por supuesto que les den like a este video. Que se suscriban. Que lo compartan. Que activen la campanita. Y que me sigan en mi canal de Twitch. Que lo voy a dejar en la descripción. Que ahí también voy a subir videos. Ya sea jugando algún juego de PC. Alguna otra cosa. Y también obviamente algunos directos. Así que niños. Les agradezco por ver este video. Y está muy rico. ¿Cierto? Digan denle like. Like. Este sería el video de hoy. Niños nos vemos en el próximo video. Cuídense. Que estén bien. Un saludillo. Bye. Digan. No así. Bye. ¡Suscríbete al canal!